Es como la biblioteca, digamos, municipal, donde está toda la colección, para alumnos, para dueñas casas, etc. Y este es un café literario. Es un café literario que además me decías que estaba focalizado a determinados colectivos, ¿no? Claro, claro. Hay uno en esta, que le comentaba a mí este, que es como más para las dueñas de casa, hay talleres para las dueñas de casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.